y hablamos acerca de la cacareada independencia del Ministerio Público, cuáles son los pro y los contra de este acontecimiento, y lo hacemos junto al jurista, experto en ciencias penales, y actual consultor jurídico del Consejo Nacional de Drogas. Se trata de Juan Alberto Liranzo, a quien damos la bienvenida, en esto no tiene nombre. Muchísimas gracias Miralba, gracias por la por la invitación, José Enrique Pintor, para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Hablemos de la independencia, Juan Alberto, del Ministerio Público, ¿por qué es tan importante que exista esa independencia? ¿Cuáles son las características de un Ministerio Independiente? Y si a partir de ahí, tenemos en República Dominicana una real independencia del Ministerio Público, que no es lo mismo que la justicia. Pues yo casi, casi quisiera también dar algún matiz para que Juan Alberto lo incluya en su respuesta. ¿Tiene que ser un Ministerio Público realmente? ¿Tiene que ser, Juan Alberto, realmente un Ministerio Público independiente? ¿O es la justicia, el juez, el que tiene que ser verdaderamente independiente? Sí, esta pregunta que usted ha hecho es una pregunta realmente muy importante de cara al debate que se cierne en la República Dominicana con relación a la independencia del Ministerio Público. Lo primero que tenemos que puntualizar en este sentido, en este orden, es que el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial. Hay mucha gente que confunde este aspecto. El Ministerio Público es un órgano constitucional que, si bien es cierto, forma parte del sistema de justicia, no es un órgano del Poder Judicial. El Poder Judicial se ejerce a través de los tribunales de la República y, por consiguiente, lo representan los jueces, tanto los jueces de las altas cortes, así como los jueces ordinarios de los diferentes tribunales. De los tres poderes del Estado que tiene el Estado Dominicano, el Poder Judicial es uno de ellos y, como he dicho, pues el Ministerio Público no forma parte de él. Partiendo de eso, tenemos que entender que eso es lo que dice la Constitución con respecto al Poder Judicial y con respecto al Ministerio Público. Con relación al Poder Judicial, la Constitución establece que este es el poder independiente de los demás poderes. Es el único poder que la Constitución determina que debe ser independiente, lo dice así de manera expresa. ¿Independiente de qué o de quién? Independiente de los demás poderes y, por supuesto, independiente de cualquier órgano político que tenga. Eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución, que es un órgano, es un poder independiente, lo dice la Constitución. El Poder Judicial tiene que ser independiente porque los jueces administran justicia y, por consiguiente, no pueden estar parcializados por ninguna causa ajena al sagrado deber de impartir justicia frente a los casos litigiosos. Eso es un primer término. En un segundo término tenemos el Ministerio Público. El Ministerio Público como órgano constitucional tiene unas funciones bien delimitadas en la Constitución y, a partir del artículo 160 en adelante, la Constitución determina que el Ministerio Público es autónomo. Que no es lo mismo que independiente. No, para nada. Vamos, ok, ok. Ahí llegamos, como diría nuestro amigo Roberto Cabada, al pollo del arroz con pollo. Vamos a establecer, Juan Alberto, esa diferencia entre independencia, que es lo que debe tener el Poder Judicial, y autonomía, que es lo que debe tener el Ministerio Público. Así es. Autonomía es libertad en funciones. Que el Ministerio Público o los agentes del Ministerio Público actúen en base al principio de la objetividad para poder dirigir las investigaciones e instrumentar procesos. No es lo mismo que independencia. De hecho, el principio fundamental que rige las acciones de los del Ministerio Público es precisamente la objetividad, no la independencia. La independencia es un principio que rige a los jueces. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre Poder Judicial, jueces, Ministerio Público y fiscales. Frente a eso, tenemos que preguntarnos ¿a quién representa el fiscal en el sistema de justicia? El fiscal en el sistema de justicia representa al Estado y representa a la sociedad. Es por eso que vemos que los actos conclusivos que elaboran los fiscales, dice, en representación del Estado. Por lo tanto, utilizar el término independencia para definir así al Ministerio Público es sencillamente contradictorio a las mismas funciones que realiza el fiscal. Sin embargo... Porque... Perdón, quería ahí un paréntesis, atendiendo a eso que tú dices. Creo que en algún punto de el debate, por la lucha contra la corrupción, pero sobre todo contra la impunidad, los ciudadanos hemos pedido independencia para el Ministerio Público, que es el órgano acusador, que es el órgano encargado de recabar las pruebas para someter y que luego los jueces, desde el Poder Judicial, decidan si ese proceso ha sido bien llevado, si esas pruebas son suficientes y en base a esto y otras cosas, emitir una sentencia. Como hemos tenido tantas décadas de impunidad, se nos metió en la cabeza que el Ministerio Público tiene que ser independiente y es complicado. Es difícil porque desde el mismo nombramiento del Poder Ejecutivo sobre la cabeza del Ministerio Público, que es el procurador, pues ahí ya hay una persona que está comandando esa acción. Lo que debe tener el procurador es autonomía. Autonomía. Usted lo ha dicho. Lo que debe tener el procurador... Es que yo creo que hemos relajado mucho la discusión y la palabra independencia y no hemos sabido establecer este parámetro que Juan Alberto ha matizado muy bien, la diferencia entre autonomía e independencia. Porque incluso si lo pensamos bien y nos detenemos a pensar muy bien, a veces hasta sería poco conveniente una independencia de un 100% del Ministerio Público. Por eso lo digo, que de repente hay cosas que puntualmente hay que decidir para que el Ministerio Público actúe. Y alguien tiene que decidir sobre eso. Y lo hemos hablado aquí muchísimas veces. O sea, tiene que haber un gobierno, un Estado que traza unas políticas persecutorias en cuanto a sus objetivos de cara al futuro de nuestra sociedad. Pues habrá un partido político X de turno que decidirá, bueno, yo quiero, durante mis cuatro años, mi objetivo es erradicar el tráfico de drogas de nuestro territorio. Y por ende, este Ministerio Público, bueno, pues entrará un porcentaje de sus acciones más grande en la persecución del narcotráfico. Pero de repente, mañana, el país se espanta porque al mes de abril tenemos no sé cuántos feminicidios y alguien le tiene que dar las instrucciones al Ministerio Público para que de una vez centre todas sus atenciones, porque de repente está dormido en los laureles el procurador de la República y alguien tiene que decir, o no atiende a los llamados de la sociedad y alguien tendrá que decir, señores, presten atención a esto. Y de repente, pues esa independencia hace que el procurador haga lo que le da la gana. Independencia de los jueces y otra cosa es independencia del Ministerio Público, el representante de la sociedad o de las políticas de justicia que quieren trazar en un determinado momento. Por eso digo, a veces esa independencia de un procurador es muy buena, pero otras veces es necesario que la sociedad diga al procurador, oiga, preste la atención a los feminicidios y persiga esta causa. Y ahí entonces diríamos no es independiente. Sí, es como hemos establecido, o sea, hay que determinar, hay que saber bien, hay que delindar un concepto de otro. Ciertamente el Ministerio Público tiene que ser autónomo en sus funciones y actuar con objetividad. Sin embargo, la independencia no puede ser porque siempre estar en representación del Estado Dominicano frente al sistema de justicia. Por lo tanto, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El tema, el tema, Juan Alberto, es cuando el Estado es el que se constituye violador de una norma. Es una lucha, ha sido una lucha de la sociedad dominicana, sobre todo en la época post-trujillista, o en la época post-trujillo, y sobre todo, una de las conquistas que se pretenden alcanzar en el sistema democrático actual representativo, el hecho de que el poder judicial sea independiente. Esa es la lucha, eso es lo que se quiere lograr. Si se quiere lograr que el poder judicial sea verdaderamente independiente, pues entonces hay que saber encauzar una reforma constitucional en este respecto. ¿Qué es lo que hay que reformar en la constitución para que haya un poder judicial independiente? Bueno, hay que reformar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso sí hay que reformarlo. Porque, por un lado, la constitución dice que el poder judicial es independiente, pero, por otro lado, quienes nombran a los jueces de las altas cortes son políticos. Cuando analizamos la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, nos damos cuenta que los integran políticos, desde la figura del presidente, presidente del Senado, presidente de Cámara de Diputados, diputado o senador, todas son figuras políticas, pues entonces hay que reformar esa composición para que haya jueces independientes. ¿Quién tendría que nombrarlos? Entonces, si anulamos el Consejo Nacional de la Magistratura, que yo, es verdad que son políticos, pero se supone que los políticos representan unas cámaras donde estamos todos representados. Exacto, son representantes de los otros. Es como un pescado que se muerde la cola. ¿Quién sería, si anulamos el Consejo de la Magistratura, quiénes serían los encargados de nombrar a los jueces? A dedo. Bueno, no. A dedo no, pero hay sectores y fuerzas activas de la República Dominicana que bien pueden tomarse en cuenta para que pongan un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, o sencillamente definir otro método de elección de los jueces de las altacortes. Hay que entender por qué se creó en la República Dominicana el Consejo Nacional de la Magistratura. Debemos recordar que en el año de 1994, en la crisis electoral que hubo, para esa época, los jueces eran prácticamente designados por un poder del Estado, que era el poder legislativo. Fue una propuesta en ese momento de uno de los partidos políticos que estaban en litigio frente a la crisis electoral, que propuso la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura para que ese poder del Estado ya no nombrara a los jueces. Y se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, que para la época, para la época, cumplió un papel muy importante para modernizar el sistema de justicia de la República Dominicana y al Poder Judicial.